Buenas gente, estamos empezando aquí el viaje a New York City ¿Qué es? Buenas noches amigos, amigos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Veo tus videos todos los días Tu primo es demasiado bacán Son las 7.42, hay una fila tremenda y estamos intentando hacer el check-in ¿Lo expliqué bien? Muy bien, aquí estamos en la fila, esperando, tranquilos, con buen tiempo Hola, buenas Eh, voy a Nueva York con cuatro más Ya Ya, preembarque listo Y ahora solo nos queda Ir como a BDI, aduana, esas cosas Y embarcar Son las 8.20 Ya, ahora sí A embarcar 9.38, ya pasamos por aduana, estamos listos Solo nos falta esperar el avión Y... Dime ¿Qué opinas de esto? ¿El lente? Igual es lento A ver, muestrame como se ve Solo nos falta esperar a que salga Oye, no me vaya a subir a tu vlog Bueno Qué vergüenza Es que más encima, justo me grabé haciendo una estúpida Que me vea terrible rico así Es que lo intento, pero tú no, po Ya, bueno, ya Bueno, con el asiento vienen audífonos Una mantita Y un almohadón Almohada ¿Qué hora hay, amigo? Son las 10.33 Nos quedan 12 minutos A ver, les voy Ok, hora de la cena Me pedí ravioles Con queso sin nuevo yogo Acompañado de un vaso de bebida Me pedí una bebida ginger ale Una nordic Y de postre tiene un alfajor Vamos a revisar qué tal se ve esta comida Y les voy a dar mis apreciaciones De... Como sabe Ok Visualmente maderada Sebastián se pidió salmón Con quinoa sin nuevo yogo O... ¿Qué tiene? Salmón marinado a la plancha Con risotto de cereales, andinos Tomate cherry Y espárragos saltinos Perfecto Eso se pidió entonces Sebastián Y yo ahora voy a probar ¿Qué me pedí yo? Una bebida de relleno de queso Con salsa de tomate asado Albahaca y queso parmesano Ya Vamos a probarlo Cubiertos Lleador Cuchillo plástico Y una servieta No sé Es comida de avión No está mal Bastante... Bastante confort Si ¡ Sucha! Gracias New York City que frio ok, a buena lista y ahora a esperar las maletas para luego irnos a Manzana el taxi los juegos a Májara los juegos a Májara los juegos a Májara los juegos a Májara